Amigos, amigos, como ustedes habrán visto, con una muy democrática y abrumadora decisión, de parte de mis amigos, Carlos Germán y Camilo, yo voy a iniciar este homenaje, sin duda, he sido a uno de los grandes artífices de la poesía peruana, como es José María de Puebla. Me apresuro también, antes de olvidarme, de agradecer a la Casa de la Literatura por haberme invitado y tener la ocasión de compartir esta mesa con tan ilustres poetas y amigos. Cuando en 1911, en el paisaje de la poesía peruana, aparece de una manera casi diríamos insólita, inesperada, simbólica. Quienes en esos momentos eran los estudiosos, los críticos de la poesía peruana, probablemente quedaron anonadados, seguramente fueron sorprendidos, por una otra voz, por una otra dicción, por una otra escritura, por un otro ritmo, por una otra forma de ensamblar el poema, por una nueva estructura, por una nueva estética, por un nuevo ritmo, por una nueva antepoética que trae Eure, que es la fascinación para los lectores de que su texto, más que describir, más que contar una historia o desarrollar alguna anécdota, lo que hace la poesía de Eure es sugerir, despertar la imaginación del lector, desafiar al lector para que él, o los lectores, para que ellos puedan decodificar a su propio gusto, a completar eso que apenas ha sido un alemán textual, una escritura, casi diría yo, antigua, vaga. Pues bien, ¿qué ocurrió en 1911 cuando aparece el simbólico? Ese desconcierto de los críticos y lectores de la época se manifestó con un rotundo silencio, un rotundo silencio que ahora deberíamos explicarnos, ¿por qué? ¿Por qué, por ejemplo, la denominada generación del 900, y hablo de José del Arriba Güero, Francisco García Calderón, Ventura García Calderón, Víctor Andrés Belahunde, y otros viejos cachelotes del 900, ¿por qué ellos no percibieron esa nueva voz? ¿Y por qué después, algunos años más adelante, otro, mucho más jóvenes que ellos, por ejemplo, Clemente Palma, tampoco tuvo oído, tampoco tuvo oreja, para percibir ese nuevo ritmo, esa nueva musicalidad, esa nueva sugerencia. No es porque ellos eran desatensivos a la literatura o a la poesía, no, es simple y llanamente porque ellos, como todos en Hispanoamérica, estaban seducidos o la poética modernista. El canon imperante de la época, el gusto imperante de esos años en la escritura y en la lectura de los poemas, lo señalaba la poética modernista. La musicalidad, más impombante, a veces atronadora, los caballos eran fuertes, los caballos eran así y así, los caballos de Chocano, eran, podríamos decirlo con un lenguaje de hoy en día, un 4x4, ¿verdad? Eran caballos todo terreno y a eso estaban acostumbrados las ovejas del no-de-siento. Cuando aparecen simbólicas, ellos son unos desolejados, no perciben ni la magia, ni la sugerencia, ni la belleza, ni la nueva armonía, que propone José María Evole. Entonces, frente a simbólicas, hay pues un silencio, un desdén, casi diría un águila, salvo, felizmente, uno o dos comentarios que salen muy comprometidos con esta poética, como que forman parte de esta nueva arte poética. Sale, por ejemplo, a la luz, un comentario de Pedro Sule, el joven historiador, amigo del pasado. Sale un texto de Enrique Carrillo, señalando, y lo voy a decir textualmente, Carrillo dice lo siguiente, que el año dieciséis, él sitúo esto, él dice, José María Evole ha publicado un libro raro, aludiendo, a los raros, que fue uno de los libros maravillosos de Rubén Darío, los raros. Carrillo, y ya el año dieciséis, señalan que ha aparecido un libro raro. Entonces, por un lado, el canon, que tiene paradigmas, que evidentemente son espléndidos, Darío, Chocano, Rebe Reyes, en fin, es una sombra, para utilizar un nuevo título de Gure en el año veintinueve, a esta luz que está apareciendo en la poesía peruana. No es, pues, porque estén, sino porque respondían, más bien, a una poética, respondían a un gusto literario, y estaban totalmente seducidos por el modernismo literario. Recuerden, por favor, para precisar mejor aún lo que señalan, que es en 1905, cuando Rubén Darío publica su mejor libro, y el mejor libro modernista en Madrid, Cantos de Vida y Estrán, que es en 1906, cuando Chocano publica Alma América, su mejor libro. Los dos mejores libros se publican a cinco años de simbólicas. Entonces, todos los lectores, sin duda alguna, todavía están dentro de este canon modernista dentro de los paradigmas que señalan las bondades del modernismo. Pero aparece ese momento para recubrir una vez más a Octavio Paz, ese momento en donde la tradición va a chocar, va a enfrentarse a una ruptura, a un punto de quiebre. Por eso es que se señalan que con simbólicas hay una ruptura ya con la poética modernista y aparece una nueva concepción del poebre, que son las características de la poesía de José y María Púrez. Por un lado, entonces, tenemos a Euguren, yo diría de esa manera, Euguren es un disidente del modernismo. Euguren es un outsider frente al modernismo. Euguren es un marginal frente al canon y frente a los paradigmas. Es verdad, me dirán ustedes que han leído recientemente de nuevo que Euguren simbólicas no es totalmente un libro de vanguardia ni mucho menos. Es un libro a caballo. Es un libro en la que todavía se puede recoger el vértigo del modernismo, las maravillas del lenguaje modernista, pero también ya en simbólicas se anuncian los nuevos avatares, las nuevas búsquedas, a las que luego llegarán poetas como Padre del Riego o Quendo de Amar, en fin, tantos otros importantes poetas que ustedes seguramente recuerdan mejor que yo. A este disidente Euguren lo significaron como un oscuro, como poeta impenetrable, como poeta insular y tenía toda la razón del mundo, desde su poética, desde su tienda, desde sus paradigmas, desde su canon, pues Euguren es un disidente, es un marginal, es un outsider y a las orejas de ellos era impenetrable, era oscuro, era insular. Ya, desde su tienda del libro, Euguren nace desgraciadamente a lo largo de toda la tradición de la provincia peruana con ese bautismo a fuego, es oscuro, es complejo, es impenetrable. Y como si esto fuese poco, cuando publica la canción de las figuras, cuando da a conocer algunos poemas en algunas revistas como Amanto o Eidales, viene el tambiénito que hasta la fecha lo acompaña, es un poeta para niños. Miren ustedes la marginalidad que se va creando frente a Euguren, el outsider es que siempre es Euguren, es un poeta para niños, o sea, no para nosotros, es un poeta impenetrable, es un poeta oscuro para que le hagan porque no hay que control el tiempo. Bueno, sin embargo, frente a esta oreja del 900, aparecen otros poetas, los jóvenes, los jóvenes como Abraham Daly-Lomar en 1916 le dedica un número de su revista colónica, e incluso más, cuando el Omar hace un retrato de Euguren y lo coloca en la carácter, y las palabras de Valerumar son muy peruciosas, y todos los artículos que están en ese número de Colónica, se nota claramente una lectura ardenta, amorosa, cómplice, aparecen los primeros cómplices de la poesía de Euguren, pero no somos los del 900, somos los más jóvenes, precisamente, uno de esos poetas jóvenes, Carlos Ojendo de Amar, ante los comentarios casi diría perversos de esos años, en el sentido de que Euguren es oscuro, impenetable, completo, etc., en un poema, que no está en los cinco metros de poemas, no es en el libro, es uno de los textos que aparecen en revistas, Ojendo de Amar le dedica un poema con esa famosa frase a José María Euguren, claro y sencillo. Entonces, vean ustedes, en menos de 20 años o 30 años podemos ver, disculpen que lo diga de esta manera, dos orejas, la oreja del 900 que llega hasta 1942, porque por paradojas del destino cuando muere José María Euguren en el año 42, no sé si ustedes saben, yo me quedé helado cuando me enteré de tiempo, quien hizo el discurso frente al cadáver en ese punto de nuevo fue José de la Vida Huelvo. Los invito a que lean ese discurso unirre. No, hay una palabra de elogio, a José María Euguren. En las dos últimas líneas dicen y se duele porque ha muerto un poeta cruel. La oreja desde el 900 hasta el 42. Ya me pregunto, es que tantos orejados se pueden ver y tantas décadas, 40 años, ya no percibí la poesía de José María Euguren. Parece insólito, parece increíble, pero no, pero no. Porque si sumamos al silencio desde sus inicios del 900 hasta el entierro de José María Euguren, visible en el discurso de Riva Huero, debemos recordar ahora con precisión en la biblioteca peruana de 1939 que el presidente Oscar R. Benalides encomendó a Raúl Porras en París, editando el libro en México, con los libros en México, en esa antología, ¿quién la hizo? Ventura García Caterón. Los invito para que vean esa antología de la poesía peruana. Qué curioso, año 39 Euguren ya publicó Sombras, la canción simbólica, la canción de las tribunas, Sombra, Rodinetas, el año 29 aparece las poesías concretas, el año 32 Estuardo Núñez ha sustentado la primera tesis en San Marcos y se publica su tesis como libro. No es un desconocido, no es un auxilio para las poesías jóvenes, pero en esa antología firmada por Ventura Caterón Tu hombre del 900 no aparece José María Jueva. Hablemos de escándalos literarios, ese es un escándalo literario. Es un escándalo ominoso y vuelvo a decirlo, no es casual, no es casual que los descorejados del 900 no hayan percibido la notable poesía llena de fantasía, de sueños, de imágenes sonéricas, qué más vanguardista podría ser José María Jueva que le está viendo las puertas a los realistas. es que hay orejas y orejas orejas para escuchar el ritmo, la musicalidad, la arte poética que traía consigo José María Jueva. Pero también hay personas desolejadas diría intencional e ideológicamente. El silencio del 900 o eso que estoy llamando los desolejados del 900 es mucho más profundo porque Eguren tiene una visión del mundo distinta a la del 900. Eguren tiene una visión del mundo más cercana al siglo XX. Por eso es que por eso es que Alfredo González Prada el hijo de don Manuel González Prada Valderomar Percy Gibson Albert Toreta José Carlos María Juez Jorge Basales Porras Zulén obviamente Opeño de Mar Vespa Abril todas manchas en la revista Monta si lo recibieron si lo entendieron. Yo quiero decir aquí esto con ese término por favor que el 900 no solamente no quiso escuchar a de Buren o no percibió los toques de la gran poesía fundacional como bien señala Alberto Escobar de Buren es uno de los fundadores por la que muchos grandes poetas del siglo XX han transitado y transitan a Buren sino que el 900 no entendió la visión del mundo las desanchadas la cosmonición la otra lectura de la realidad que hacía un escritor como José María Juez Ustedes saben el segundo libro de José María Juez la canción de las figuras publicado en 1916 está dedicado dice al ilustre maestro Manuel González Prada ¿Quién estaba en la otra orilla de Manuel González Prada? Rivabuelo Francisco García Calderón Ventura García Calderón Héctor Andrés Calderón ¿Por qué creen ustedes que Clemente Palma fue mexicano frente a la poesía de José María Juez porque obviamente el libro está dedicado a Manuel González Prada ¿Quién está frente a Manuel González Prada? Nuestro gran escritor Ricardo Palma y para terminar desde los años 18 hasta la muerte de María Juez El Wurren estuvo en el famoso Salón Rojo de María Juez en la calle de Washington El Wurren fue homenajeado en vida por María Juez más de una vez no solamente le dedicó un número de la revista Mauta no solamente le dedicó un ensayo en los siete ensayos hay un capítulo sobre el Wurren en la que él dice el Wurren era nuestro primer poeta cosmopolita ecuménico planetario contemporáneo nuestro él sí tuvo Ech y visión yo creo que a los amigos de los 900 le faltó Ech le faltó visión el Wurren tuvo Ech Juan González fue de vanguardia y no solamente poéticamente por eso que está vivo aquí entre nosotros gracias